Sal, ya ves con los tí Pero mané, te cosé muy trago, remaje A la justicia, no es ahí me estoy A su vida, no es ni siquiera A la vacuna, me coge y vos se botan ellos, pongo A la vacuna, me coge y vos se muestra, borre, remaje A la vacuna, me coge y vos se botan ellos, pongo A la vacuna, me coge y vos se muestra, borre, remaje A la vacuna, me coge y vos se muestra, borre, remaje A la vacuna, me coge y vos se muestra, borre, remaje No hay realidad, no mojo, no come la becara No es acá temibus y maje, nozak ofe trago remaje Sosos no mares, no nos en contracts mais No es acá no trembantes maje, nozak ofe trago remaje grade con un fiero manete, gozemos trago remaje ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!